El árbol de Ucuba es una especie de Amazonia amenazado de extinción, muy buscado por su madera liviana y clara. Pero quienes lo derriban no ven dónde está su verdadero valor. Lo más precioso del árbol de Ucuba no se encuentra en su madera, está en sus semillas. Son fuente de una manteca natural que promueve la reparación profunda de la piel y estimula la producción de colágeno y elastina. La cosecha de Ucuba se realiza una vez por año. Cuando sus frutos maduran, se rompen y liberan las frutas rojas que por ser muy livianas, flotan en las áreas de la selva. El uso de la manteca de Ucuba ayuda a fortalecer la economía de la selva viva, generando ingresos y prosperidad para las poblaciones locales. Natura Ecos Ucuba. Cuando la naturaleza genera belleza, genera Ecos. Cuando usas Ecos, mantienes la naturaleza viva. Natura Ecos. Naturaleza genera belleza.